Lobo noventa y siete siete y Telemundo Nebraska celebran a la mujer más importante de nuestras vidas, nuestras madres. El equipo de Lobo noventa y siete siete la sorprenderá el lunes diez de mayo por la mañana con una serenata sorpresa en vivo con Rosendo Robles. Regístralas al miércoles cinco de mayo en Telemundo Nebraska punto com o en el Facebook de Lobo. Lobo noventa y siete siete y Telemundo Nebraska agradecen a la mujer maravillosa a la que llamamos mamá. Lobo noventa y siete siete y Telemundo Nebraska.